Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de videoconferencias del tercer módulo del oficio digital web. Como vimos en la clase pasada, la videoconferencia pasada, arrancamos a aprender el lenguaje SQL, que es el lenguaje utilizado por las bases de datos relacionales para permitirnos consultar, manipular, actualizar, dar de baja los datos almacenados en ella. ¿Sí? Charlamos un rato para hacer un poquito de repaso de qué es una base de datos relacional, dijimos que es toda aquella base de datos donde la esencia de su concepto está puesto en almacenar datos en estructuras y en relaciones entre esas estructuras, que toda base de datos para ser considerada una base de datos, digamos, con todas las de la ley, debe estar administrada por un DBMS, un motor de base de datos, que lo que hace es básicamente interceder, hacer de interfaz entre el usuario y los datos efectivamente almacenados en el disco rígido. Charlamos también que el SQL lo podríamos dividir básicamente en dos grupos de lenguaje, si se quiere, el DDL y el DML, que el DDL, que es aquel lenguaje que utilizamos para definir las tablas, las estructuras, los tipos de datos, las relaciones, etc. No lo íbamos a ver en el curso, puesto que en general se utiliza casi siempre a través de alguna herramienta que nos brinda la facilidad para crearlo, una interfaz gráfica para crearlo, en nuestro caso específicamente el PHP My Admin, y que nos íbamos a centrar en el DML, en el Data Manipulation Language, que es la parte, la porción del SQL, encargada de permitirnos manipular, acceder, actualizar, borrar, etc. datos almacenados en tablas en una base de datos relacional. Hablamos que el SQL nació allí por el año 70, de la mano de IBM, y que hoy por hoy es el modo casi estándar de consultar datos en una base de datos. Sea relacional, incluso en base de datos no relacionales, muchas veces también vienen con estructuras similares al SQL. Dijimos que en realidad no es un lenguaje de programación como el PHP, el SQL, sino que es una serie de sentencias que están específicamente diseñadas para realizar consultas sobre una base de datos. Así que particularmente el MySQL, que es la base de datos que nosotros estamos utilizando, cumple con el standard ANSI, la base de SQL, y luego sí hay algunas diferencias entre la implementación de SQL en MySQL, en SQL Server, en Oracle, o en otros lenguajes. Pero si conocemos lo que estamos viendo en el curso de la bioconferencia pasada y en el actual, con ese manejo de SQL podemos utilizar en realidad cualquier base de datos relacional, porque lo que estamos aprendiendo es aplicable a todas los tipos de base de datos relacional. Le explicamos también que vamos a usar PHP MyAdmin para realizar todas las consultas y toda la práctica que implique estas dos videoconferencias, para no meternos en el fárrago de tener que escribir código PHP, además de escribir código SQL. Entonces vamos a usar el PHP MyAdmin, todos los ejemplos que hicimos están basados en pantallas capturadas de PHP MyAdmin, por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que en la clase pasada, vamos a ir al escritorio, y lo que vamos a hacer es arrancar nuestro PHP MyAdmin, recuerden que para poder arrancarlo tenemos que arrancar el controlador del SAM, tengo que tener arrancado el Apache, porque el PHP MyAdmin es una página de PHP, y tengo que tener arrancado el MySQL. Una vez que tengo los dos botones en verde y tengo los portas asociados, sé que el MySQL está corriendo. Una vez levantado eso, simplemente ejecutando el navegador, accediendo con localhost, barra phpMyAdmin, tengo acceso inmediatamente a las bases de datos almacenadas en la instancia del motor de base de datos que yo tengo en este momento en mi máquina. Repito que la instancia que tenemos se la enviamos al campus como un paquete de datos para que ustedes puedan hacer el acceso, les mostramos cómo importarlo en la clase pasada, y además está en el manual, de manera que en principio ustedes estarían en condiciones de tener la misma información con la que yo voy a trabajar para hacerles esta demostración. Bien, simplemente una diapositiva para recordar cómo arrancar el PHP MyAdmin, si bien lo hicimos aquí en vivo y en directo. Vamos a volver a utilizar las mismas dos tablas que utilizamos en la clase pasada, la tabla cheques y la tabla clientes con sus respectivas columnas. Lo importante, para revisar un poco, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar esta videoconferencia? Antes hablamos de que en las bases de datos relacionales lo importante no es solamente la forma que están almacenadas las tablas, sino que el concepto de relación entre las tablas, que lo de base de datos relacional viene del hecho de que en el concepto de base de datos relacionales las tablas no son elementos independientes entre sí que no tienen ninguna relación, sino que hay cosas que las conectan. Normalmente estas cosas que las conectan son campos, o sea, elementos de una tabla que reflejan información de la otra. Esto es lo que se llaman claves foráneas, o claves extranjeras. ¿A qué se refiere esto? Vamos a poner el ejemplo mismo que tenemos en nuestro ejemplo. Nosotros tenemos un cheque, un cheque individual, piensen en el papel. En el cheque figura el nombre de quién es, ya sea a quién se le va a pagar, o si es un cheque que yo entrego, o quién me lo entrega a mí, en el nombre de la cuenta, si es un cheque que me entregaron a mí. Entonces, ¿hay alguna información en el cheque adicional al banco, el importe, la fecha de vencimiento? Hay una información adicional que hace referencia al cliente, y que no tiene que ver con ese cheque en particular, sino con un montón de cheques que pueden ser del mismo cliente. Ese dato que está almacenado en el cheque, perdón, que está físicamente en el cheque físico almacenado, cuando yo lo mapeo, digamos, lo referencio a una base de datos, lo que hago es crear algún campo dentro de mi tabla cheques que me remita a quién es el cliente dueño, o que me entregó, o a quién entregué ese cheque. Ese campo que comparten, que van a compartir las dos tablas, tanto la tabla cliente como la tabla cheque, debe asegurarme que teniendo la información de ese campo, yo puedo obtener uno y solo un cliente del otro lado, porque un cheque puede ser solo de un cliente. Por lo tanto, en general lo que se hace es trasladar la clave primaria del cliente, en este caso, en el ejemplo que nosotros tenemos, el código de cliente, eso que no se repite, yo sé que el código de cliente es único, y copio el código de cliente en el cheque para el cliente que corresponde. Entonces, si Juancito me entregó un cheque a mí, yo en el cheque, cuando lo cargo en la máquina, le agrego este cheque de Juancito. Ese campo que comparten en común, que en nuestra estructura se llama cliente, en el campo cheques, y en la tabla cheques, y código en la tabla clientes, es el campo que relaciona estas dos tablas entre sí. ¿Qué me va a permitir este campo? Y me va a permitir obtener información compartida de las dos tablas, y no necesariamente consultar una o consultar la otra. Yo le voy a poder hacer un SQL de manera de decirle, por ejemplo, decime todos los cheques que tiene tal cliente, pero informando toda la información del cliente. O sea, parado en la tabla cliente, obtener todos los cheques que son de ese cliente. Vamos a ver algún ejemplo. Esto, ¿sí? Que estamos hablando de lo que se llama consultas de emparejamiento, ¿sí? O joins, digamos, en el término específico de SQL. ¿Qué son las tablas de emparejamiento? Cuando yo uso dos o más tablas que tienen campos relacionados, para mostrarle al usuario final un resultado que en realidad en la práctica es como si fuera una sola tabla, pero que tiene datos de varias tablas. Y no cualquier dato, sino datos que estén encadenados a través de algún campo de relación. ¿Sí? Ese básicamente es el concepto de relación, ¿sí? Dentro de una base de datos relacionados. Para entender el concepto de consultas de emparejamiento, tenemos que recordar que el SQL y las bases relacionales están basadas en álgebra, digamos, conceptualmente, en álgebra de conjuntos. No sé si alguno de ustedes ha visto conjuntos, seguramente en la primaria o en la secundaria, que básicamente hablan y se hacen con SQL las mismas operaciones que nosotros hacíamos con conjuntos, intersección, unión, todas esas operaciones. Entonces, pegándonos a esto, la operación de join, de emparejamiento, es como una operación de inserción. Si nosotros pensamos las dos tablas, clientes y cheques, ¿sí? Como conjuntos separados, si yo hago un join entre ellas, lo que obtengo es los campos en común, o sea, los registros, tanto de una como de otra, que compartan ese campo de emparejamiento, en este caso el código de cliente, en común. ¿Sí? En ese tipo de emparejamiento, donde yo obtengo, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, B solamente, o sea, descarto lo A, porque todo lo A no está en, todo lo que está en la tabla A, identificado como subconjunto A, pertenece A, lo identificado como subconjunto C de la tabla B es C, lo único que comparten es el subconjunto B, por lo tanto, el resultado de hacer esta operación, que ahora vamos a ver cómo se hace, es solo lo comprendido en el subconjunto B. Hay dos formas de hacer una consulta, de emparejamiento, de inner join, digamos, de intersección, la más simple, ¿sí? Que se llama estrictamente inner join. Una es, utilizando la cláusula from, que ya la vimos en la clase pasada, pero utilizando una sola tabla. Ahora vamos a ver cómo, usando la cláusula from, y combinando más de una tabla, podemos hacer un inner join. El otro es usar una cláusula específica, que se llama inner join. El resultado es exactamente el mismo, lo que cambia es la forma de escribirlo, y en determinados casos, lo que cambia es la claridad al verlo. Sí, sobre todo cuando yo uso más de dos tablas, para emparejar, ¿sí? Por supuesto que esto, solo es posible, si los campos comparten al menos un campo, que tenga la misma semántica, ¿qué quiere decir esto? No solo que tengan el mismo tipo, el mismo tamaño, etcétera, sino que contengan la misma información. O sea, que el campo cliente en cheque, y el campo código, en la tabla clientes, tengan los mismos datos. Cuando acá haya un código de cliente 1, en el cheque diga código de cliente 1, y que signifiquen lo mismo. ¿Está? Vamos al primer ejemplo. Fíjense que el select no ha variado demasiado, en la forma en que lo escribimos normalmente, con la única diferencia que primero empiezo a usar, ¿ven? Que pongo cliente.nombre, cheques.asterisco, empiezo a identificar, ¿de qué tabla quiero que me muestre los campos? Entonces, quiero que me muestre el campo nombre de la tabla clientes, y todos los campos de la tabla cheques. ¿Sí? Eso es lo que voy a mostrar en el resultado final. ¿Desde qué tablas? Desde cliente y cheques. ¿Ven que los separo las tablas con una coma? Eso implícitamente es hacer un inner join, diciendo, bueno, estas dos tablas me las vas a tener que cruzar. ¿De qué manera me las tengo que cruzar? Para poder cruzarlas eficientemente, le tengo que decir, ¿qué tienen que buscar en común? Eso lo especifico a través de la cláusula web. Cliente-Cody igual a cheques-cliente. ¿Sí? Se acuerdan que esos dos campos tenían la misma información. No los mismos valores, el mismo significado. El resultado es el que obtenemos abajo. Fíjense que Liliana la tenemos tres veces, porque hay tres cheques de Liliana. Lo que hace es hacer los pares ordenados, ¿sí? Como si hubiéramos hecho una intersección de conjuntos. Entonces, para cada cheque que Liliana tiene, me pone el nombre de Liliana y todos los datos del cheque. Pedro, el otro cheque de Liliana, todos los datos de Liliana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es esencialmente un inner join. Fíjense que nosotros recordamos, no sé si ustedes recuerdan, que hay más clientes que estos cuatro, ¿sí? Y hay más cheques que esos que aparecieron ahí. No me aparece en el resultado, simplemente porque el inner join especifica que sólo tiene que aparecer lo que está en el medio, lo que comparten sí o sí ambas tablas. Eso es la primera forma de hacerlo, usando el from, o sea, combinando las tablas en el from. La otra forma que tenemos de hacerlo es realizarlo mediante la cláusula inner join, ¿sí? El resultado final es exactamente el mismo en este caso. Lo que cambia es la forma de escribirlo, ¿sí? Fíjense que el select queda igual, pero en el from ya hay una diferencia. Elijo la primer tabla. ¿Cuál tabla? La más importante, digamos, en general se usa. Ustedes saben que si yo tengo una relación, aquí la relación es asimétrica. ¿Por qué? Porque cliente tiene muchos cheques, pero un cheque tiene un solo cliente. Por lo tanto, en general, para que esto sea más rápido la manera de operar, se elige la entidad fuerte, digamos, en el from y se la cruza en el inner join con la entidad débil. Fíjense que entonces el from ponemos solamente cliente y agregamos la cláusula inner join y la otra tabla. O sea, le estamos diciendo seleccioname el nombre de cliente y todos los datos de cheques desde la tabla cliente, separado en la tabla cliente y juntándolo con la tabla cheque. ¿Por qué condición? Porque cliente código sigue la cheque cliente. El resultado es exactamente el mismo, pero el procedimiento es levemente diferente. Ustedes piensen que yo si tengo que cruzar con cuatro o cinco tablas, cada tabla que yo quiera agregarle es un inner join nuevo y por ahí es más claro a la hora de leer lo que estoy haciendo que se apilo todo en el from de una tabla. Bien. Ese es el modo más simple de realizar una consulta de emparejamiento, que es un inner join. Es lo que usamos casi siempre. En cualquier ejemplo que ustedes piensen voy a terminar recurriendo a un inner join. Por ejemplo, si yo quiero saber el nombre de un producto, tengo una factura y quiero aparejar los nombres de los productos a los códigos que me pusieron. Cualquier cosa que implique buscar datos en dos tablas separadas y que estén emparejados por algún campo implique el uso de un inner join. Ahora, cuando dijimos el inner join dijimos que en este dibujo que tenemos aquí lo que se iba a retornar, a devolver es el subconjunto B. Ahora, hay casos en el que yo necesito que me devuelva el subconjunto A además del B o el C además del B. O sea, por ejemplo, todos los campos, todos los clientes que tengo y los cheques de que tenga cheques. Y si no tiene cheques no importa pero que me muestre el cliente lo mismo. Eso es un clásico ejemplo de left join o right join. En estos emparejamientos en vez de usar solamente lo que tienen absolutamente en común y nada más, el resultado es en el caso del left join el conjunto de la derecha más la intersección en el caso del right perdón, de la izquierda en el caso del right join el subconjunto de la derecha más la intersección. ¿Sí? Esto es muy útil cuando yo tengo una tabla que no contiene uno a uno todos los datos de la otra. Por ejemplo, en el caso de cheques yo puedo tener clientes que no me hayan entregado nunca un cheque y por lo tanto quiero listar todos los clientes y de los que tienen cheques los cheques necesito hacer un left o un right join dependiendo de cómo escriba la consulta. Vamos al primer ejemplo. ¿Qué condiciona que yo use un left o un right? La primera tabla que yo pongo. ¿Sí? Fíjense que yo puse select cliente asterisco cheques asterisco se escriben todos los campos de clientes y todos los campos de cheques from clientes yo voy a estar parado en clientes por lo tanto si yo quiero que me aparezcan todos los registros de la tabla clientes es un left join es izquierda. ¿Sí? Ahora, si yo lo que quiero es que me aparezcan todos los registros de la tabla cheques sería un right join porque cheques es a la izquierda a la derecha perdón de el join ¿Se entiende? Repito como clientes es la primera tabla que aparece si yo necesito que todos los campos de la tabla clientes son las que aparezcan todos los registros de la tabla clientes lo que uso es un left join una join izquierda. Si yo lo que necesito en esta misma estructura es que aparezcan los de cheques lo que tengo que hacer es un right join un join a la derecha ¿Sí? Dependiendo en la posición digamos imaginaria en que están los dos subconjuntos ¿Sí? Fíjense que luego el on es igual que el que estábamos haciendo hasta aquí El resultado según ven es como se muestra ahí abajo que me aparecen todos los clientes ¿Sí? Incluso los que no tienen cheques y en los campos correspondientes al cheque lo que me aparece es el indicativo null que quiere decir que para ese cliente no hubo ningún registro óptimo de la otra tabla pero yo obtuve todos los clientes de mi base de datos En el ejemplo inverso ¿Sí? Lo que hacemos es bueno yo aquí como no tengo otras tablas y no quería complicar agregando más tablas no tengo otra tabla que tenga sentido lo que hice fue invertir el orden de las tablas puse a cheques en el from como lo ven y a clientes en el right join por supuesto lo que quiero obtener siempre es la tabla cliente porque yo no tengo cheques que no sean de ningún cliente porque no tendría sentido entonces hago el join al revés y lo que me aparece ven una vez más son todos los clientes pero esta vez a la derecha y solo los cheques con los que tengo datos relacionados en este caso a la izquierda la estructura de escritura es la misma lo único que cambia es donde busco en qué tabla me paro para mostrar todo si en el que tengo a la izquierda del join o el que tengo a la derecha del join en este caso que estamos viendo lo que hago es pararme a la derecha del join bien ahora ¿qué ocurre si yo por una de esas casualidades me olvido de poner el on o me olvido poner el where haciendo el from de las dos tablas un inner join con las dos tablas lo que se produce es un producto cartesiano o un cross join en general esto es un error pero puede ocurrir el caso que yo lo necesite hacer ¿qué hace SQL cuando no encuentra ¿sí? un campo de aparejamiento ¿sí? donde pueda seleccionar qué datos tengo que emparejar de una tabla o de la otra lo que hace es un producto cartesiano todos los elementos del conjunto A contra todos los elementos del conjunto B me hace un chorro de datos que hace los pares ordenados de todos los elementos que pueda emparejar ¿sí? evidentemente esto es muy difícil que encontremos un caso en que lo necesitemos hacer pero sepan que ustedes lo pueden hacer y que en general si ustedes ven un resultado donde tienen todos los datos incluso aquellos que no tienen que estar lo que está faltando es el campo de emparejamiento claro si yo no escribo un campo de emparejamiento SQL no tiene forma de saber cómo selecciona de cheques los que empareja con clientes entonces por defecto empareja todo yo ahí se lo hice con un inner join hice un select from clientes cheques sin ponerle el wear y el resultado es la repetición de toda la lista de clientes por tantos cheques como haya ¿sí? hay 1, 2, 3, 4, 5 cheques por lo tanto tengo 5 veces los 5 clientes y cada uno de los clientes contra todos los cheques incluso los cheques que no son de él está claro esto ¿no? o sea hace un resultado erróneo produce un resultado erróneo pero bueno puede haber el caso en que yo necesite usarlo bien eso en cuanto a las consultas de emparejamiento fuera de los L comunes lo más complicado que yo puedo tener que hacer es mezclar dos o más tablas hay que recordar siempre en el 90% o 99% de los casos yo necesito hacer un inner join ¿sí? en el caso del inner join lo puedo hacer con el from lo puedo hacer con la cláusula inner join y nunca olvidarme la cláusula de emparejamiento sea en el wear o en el on los campos que son equivalentes no necesariamente son tienen que ser un campo en cada tabla pueden ser más de un campo en cada tabla en cuyo caso yo tengo que emparejarlo con AND igual que con el conector lógico AND igual que hacía en un wear estándar en el caso de los left y los right join lo único que tengo que tener mucho cuidado es recordar si yo digo left join el de la izquierda es el que tiene todos los campos y el de la derecha solo los relacionados si pongo right join es al revés el de la derecha tiene todos los campos y el de la izquierda solo los relacionados y en el caso del producto cartesiano si me llega a ocurrir lo arreglo incorporando el emparejamiento la cláusula de emparejamiento y si no me ocurre y lo quiero buscar lo que tengo que hacer es evitar poner la cláusula de emparejamiento bien como agregado esta clase va a ser relativamente corta porque nos quedaba muy poco para dar vamos a ver las cláusulas in, noting y exist que nos permiten realizar where o sea selecciones sobre lo que vamos a buscar en la tabla de una manera un poquito más compleja que haciendo igualaciones específicamente la cláusula in o noting lo que nos permite es pasarle una lista de valores al SQL para que él compare un campo contra esa lista de valores esto me permite comparar con más de un campo con más de un valor sin tener que poner un montón de conectores lógicos and esto and lo otro and lo otro así que se puede hacer un chorro muy largo si tengo que comparar por ejemplo por 20 valores entonces construyo una lista de esos 20 valores y le digo el nombre del campo in esa lista de valores y si está en esa lista de valores lo va a tomar sin tener que hacer todos los and 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 en el caso del exist lo que me permite es decir por ejemplo contame mostrame los clientes solo aquellos que tengan cheques ¿si? o sea puedo filtrar una consulta por su exist por la existencia de un valor en otra consulta vamos a ir por partes vamos primero por la cláusula not in o in o not in ¿si? que es muy simple en realidad vemos un ejemplo claro de un select como estamos acostumbrados a hacer ¿si? se de este disco from cheques where cliente es igual a 4 o cliente igual a 1 ¿qué me va a traer? todos los cheques de cliente 4 y de cliente 1 ¿si? cuérense que el or no es excluyente si es del 4 entra si es del 1 entra ¿bien? esto es simple porque tengo dos clientes piensen yo tengo que si tuviera 20 clientes tendría que poner or cliente igual a or cliente igual a y así para los 20 clientes el not in el in perdón ¿qué me permite hacer? simplemente agrupar esos valores entre paréntesis separados por coma y decirle bueno si cliente está entre estos valores ¿si? listo mostrame la tabla si no no ¿bien? este es el resultado el resultado es el mismo en este caso pero la escritura del coso es mucho más simple el not in es exactamente el contrario no pusimos un ejemplo no me creo necesario pero es exactamente lo contrario lo que hace es buscar que el campo cliente no esté en esos valores que yo le he listo si no está aparece si está aparece si exactamente a la inversa en el caso de la cláusula exist lo que yo hago es una subconsulta digamos yo voy a condicionar la aparición en mi consulta principal a que se cumpla la consulta la subconsulta ¿si? yo en este caso justamente estoy haciendo el ejemplo que dijimos recién ¿si? le estoy listando todos los clientes que tengan algún cheque en la tabla cheques entonces que hago se le casterizco por cliente where exist siempre que exista ¿en qué cosa? se le casterizco from cheques where cheques cliente igual a clientes código ¿si? es importante pensar que el cliente código que yo tengo en la subconsulta es el cliente código que está seleccionando en la consulta de afuera ¿si? en la macro consulta digamos en la consulta exterior por lo tanto lo que va a hacer va a ser para cada cliente que encuentre en la tabla clientes va a ir a la tabla cheques a ver si tiene cheques si es cierto si esta consulta devuelve algo uno o más cheques ese cliente va a aparecer en el resultado final si no devuelve nada ese cliente no aparece ahí abajo tenemos el resultado de lo que estábamos viendo bien esta ha sido una videoconferencia muy cortita porque era lo que restaba la videoconferencia que viene que es el martes que viene vamos a atacar ya clases en PHP vamos a volver a subirnos a PHP y vamos a atacar el tema clases que es programación orientada a objetos hasta ahora siempre hemos trabajado con programación estructurada digamos una programación lineal básicamente y lo que vamos a mudarnos ahora a un mundo absolutamente diferente que tiene que ver con la programación orientada a objetos PHP es un lenguaje muy abierto para programación orientada a objetos tiene la ventaja que puedo combinar programación estructurada digamos con programación orientada a objetos y vamos a ver que el uso de clases y objetos nos puede facilitar mucho la tarea en un montón de actividades bueno muchas gracias y nos vemos el martes que viene nos vemos Hernán suerte nos vemos el martes que viene listo dale en el pleno chao chau 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 chau